Ya tengo cargado el rifle para Cáceres de gana Y tomate de las canas jalando como campana Juntos, creo que ya quiero claro el asunto Dime claro, compa el día yo quince Puro show rap, business, drum Una nueva rola se viene Soy del sato y aunque dicen en el lado Mando de dos en una ni te cuesta la paliza de este vato Mejor vamos avanzando con la obra a primera ¿Qué te parece si esta vez Otra vez conmigo te vas Yo te llevaré a este lugar Del cual no querrá regresar